Fue aprobada esta modificación al Código Penal, al 141-142, y sí esperamos que esto de alguna manera mande un mensaje claro para quienes han estado, no solamente que han estado robando, sino el riesgo que ponen a las personas cuando se quita un caimán o cuando se roban una tapa de un pozo de bicicleta. No, para nada, ¿verdad? Que se sometan a los tribunales y que ahí se deciden. Y a partir de que tomó vigencia, si alguna persona ya fue, digamos, sorprendida en flagrancia en este sentido, seguramente ya lleva en algún proceso. Hemos tenido algunos que los encontramos, pero traían cable y traían algunos aparatos electrónicos de un tablero.